Más que me critiquen yo siempre voy adelante Soy un pequeño pero doy paso de elefante Los que hablan mal mejor que hagan fila Y vean como yo avanzo cada día Es mejor dejar que los perros ladren la ira Los domine y dejan que se envidia hable A esa gente le digo fuck you Hasta luego critican por no pensar en lo que viento de ellos Muchos aspectos critican y se creen vivas Solo por salir de la conciencia colectiva Sus pensamientos no me parece justo Cada persona en la vida tiene diferentes gustos Así que no critiquen con el afán de insultar Porque más adelante a tu hijo le puede pasar Así que antes de disfrutar con hacerte los labios Mientras tú me giras mierda yo me vuelvo labio A mi no me podran parar Solo saben criticar A mi no me podran cambiar Porque solo saben criticar a los demás Te doy una lección de vida con conocimiento La envidia mata al ser humano si la llevas dentro Pero así saca la maldad de tu interior Y verás que poco a poco le darás vida a tu corazón Te veo hablando de mi todos los días Estás listo para hacer el libro de biografía Mejor aléjate de mi y no hagas tanta bulla Hay gente que sabe más de tu vida que la tuya Otros son cinijotes y te saludan Te das la vuelta y te apuñalan Sin ninguna duda es el problema de tener muchos conocidos Que critican sin saber en la vida el camino que ha escorrido Hablar sin saber de ti es ignorante Pero para ellos es lo menos importante El ignorante no es una persona como se ven y con su apodo El ignorante es el que quiere saberlo todo El criticón es siempre que quieren ver caer Porque les gusta que estén a tu nivel Y si critica el trabajo tuyo es porque nunca pudo realizar los míos A mi no me podrán pagar Solo saben criticar A mi no me podrán cambiar Porque solo saben criticar a los demás Realidad común Lo que es 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 lo que